Si yo hubiera sabido que Cosmo no iba a comprar los aviones, no le daba el aval, ¿no? Yo pensé que los iba a comprar, si no, ¿para qué fue al banco? Yo pregunto, ¿para qué fue al banco la empresa Cosmo solicitar un aval si no iba a comprar los aviones? Yo no puedo comprender eso aún, ¿me entiende? ¿Hay molestia con López Mena? ¿Usted está molesto con López Mena? Y fíjese que aquí hay una situación compleja, ¿no? O sea, López Mena es un empresario cliente del banco de larga data, con una muy buena reputación, hace una gestión, él, ¿sí? Yo esperaba, digamos, una respuesta mucho más positiva, una responsabilidad de la persona por su apellido. Si él se comprometió a algo, para mí lo tiene que cumplir, no porque lo haya firmado, ¿me entiendes? Sino por el nombre que tiene cada uno, ¿sí? Fernando Caloya dijo, va a hacer tal cosa. Entonces, no lo tengo que firmar, ¿yo? Yo lo hago. No, mi palabra cuenta acá. Entonces, yo creo que la palabra cuenta para todos. Esa es mi posición. Y por eso, digo, discuto si realmente hay que buscar un papel firmado o sencillamente cada uno tiene que ser responsable de sus actos, sean firmados o verbales. Y entonces decir, si me equivoqué, yo también soy responsable, a pesar de que no firmé ningún papel. Yo voy a aprovechar de alguna manera y proceder mi fe, es tan bien que se necesitaría.